Lo más trending es el Joker, y es que sin duda esta cinta ha despertado amores y odios entre los fans de los cómics. Muchos la criticaron por considerarla extremadamente violenta, sin embargo el Joker logró recaudar un estimado de 93,5 millones de dólares en cines norteamericanos este fin de semana, estableciendo un récord para el lanzamiento de octubre. Protagonizada por Joaquin Phoenix, Joker cuenta la historia de fondo del ascenso del maníaco enemigo de Batman, entregando un oscuro e inquietante retrato del descenso de un aspirante a comediante hacia la locura. El estreno del Joker ocurrió en medio de temores de que podía inspirar violencia, por lo que algunos cines proporcionaron seguridad adicional. Cabe recordar que en 2012, un tiroteo en la proyección de una película de Batman The Dark Knight Rises en Aurora, Colorado, cobró 20 vidas.